Ya, bueno, nunca cuento estas historias, pero esta fue una sesión diferente. Estaba en mi casa, ya me estaba yendo a dormir, justo agarré mi celular y me habían enviado dos fotos de una derecha buenaza que parecía el norte chico. Nos encontramos con la carretera primero, estaba todo nubulado, era un suel sur, no teníamos tantas expectativas de que nos podíamos ganar, ¿no? Nada, justo llegaron los locales de la zona del norte chico y nos tiraron todas las vibras y nos dijeron que estaba buenaza la ola y nos fuimos con todo al agua. Comenzó a subir la marea y una vez que estábamos en el agua, comenzaron a mejorar y mejorar las olas. Al principio no le agarraba el truco a la ola, poco a poco le fui agarrando el truco a la ola y me metí unas olas increíbles, fue una de las mejores sesiones que he tenido en mi vida. Las mejores sesiones siempre son así cero planeadas, ¿no? Fue una sesión cero planeada, fue de la noche a la mañana y tuvimos la suerte de dar con la ola, la marea y el suelo indicado y nos ganamos. Agarré esa primera ola y agarré confianza y le agarré un poco el truco a la ola, ¿no? Me comencé a conectar con la playita. No había agarrado ni una ola buena, fue mi primera ola buena. Bajé bien crítico, casi detrás del pico, con la justa season drop y entré al tubo, era bien amplio, bien grande y salí, fue la primera ola buenaza que cogí, ¿no? Fue increíble. Son sensaciones diferentes el surfing competitivo y el free surfing, ¿no? De hecho los dos me encantan, pero siempre hay un plus en cuando entras una ola increíble y te metes una ganada solo, ¿no? Con dos personas o tres personas. De hecho es una sensación diferente, ¿no? Porque normalmente cuando sabes que el mar va a estar buenazo vas y tienes expectativas de que va a estar increíble. Fue totalmente diferente, esta vez no teníamos tantas expectativas, era una playa que no conocíamos, que nos habían dicho que había estado buena y llegamos y se nos dio un escenario increíble, estaba de lujo, ¿no? Había tenido sesiones bien buenas antes, pero siempre tenía expectativas de ganarme. Esta sesión fue diferente porque no sabía cómo iba a estar el mar, había crecido a sur. De hecho fue un momento especial porque bajé una ola, dentro del tubo estaba bien deep y no veía nada, veía blanco, de ahí vi cómo la tabla me patinaba y... De hecho salir de un tubo en una playa donde no hay nadie al frente, no hay crowd, no podía creerlo, era una sesión bien mística. Tenía muchas ganas de correr buenas olas, ¿no? Y nada, llamé a mis amigos que... Puta, eso suena bien malo porque no llamé a nadie.